¡Schwagmeyer! ¡Ahí estás! ¡No te había visto en días! Hola, Peter. Solo estuve... viendo esa pornografía de internet. ¿Estás bien? Sí, sí, bien, bien, bien. Solo voy a revisar mi correo en el buzón. ¿Estuviste haciendo pesas? Ah, no. No, no lo creo. No. Mira, lo siento, Peter. Tengo que entrar.